Dejar de fumar, hacer más ejercicio, ahorrar, eran algunos de los propósitos más populares, pero eso era antes. Después de casi dos años de pandemia, muchos de nuestros deseos han cambiado. Echando la vista atrás, los deseos que tenemos ahora se parecen muy poco a los que teníamos antes de la pandemia. Me voy a apuntar a un gimnasio. Estudiar más al día. No me ve la alcohol, nada. Tras vivir casi dos años con este virus, varios conflictos nacionales e internacionales y un volcán, muchos han cambiado sus deseos individuales por los colectivos.